Quiero agradecer a todos, quería dar las gracias a todos por orar con nosotros y a mi marido, con los dos, porque el Señor me ha entregado. Esta mañana me siento que Dios me dio mi milagro. I woke up, took a shower, I'm not tired, me desperté, me bañé, no tengo esa, 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 que estaba tan cansada, si me entiende. No tengo esa pereza, en el nombre de Jesús, amen, in the name of Jesus, amen. So I just wanted to come and say thank you brothers and sisters, gracias hermanos y hermanas, my husband también, you know what I mean. Gloria a Dios, glory to God, and you know, may you have a beautiful blessed day, que todos tengan un día maravilloso, bendecido de Dios. And may the hand of God be with you all day, y que la mano de Dios esté con ustedes, todo el día, bendiciones, gracias, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.